La misión Tianwen-1 de China completó las exploraciones planificadas en Marte. Ahora se encuentra en hibernación por el invierno extremo allí y debe despertar en diciembre próximo. Esto lo confirmó la Administración Nacional del Espacio. Esa entidad informó que el orbitador sondeó el planeta rojo en 1.344 ocasiones durante los últimos 706 días y obtuvo datos visuales de mediana resolución sobre su superficie. Mientras, el vehículo explorador recorrió dos kilómetros y cuando llegue a la primavera, del astro en diciembre, debe reanudar sus trabajos. La Tianwen-1 es la primera misión del país a Marte y viajó al espacio en julio de 2020 en medio de una carrera que involucró también a Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos para descubrir más misterios de ese cuerpo celeste. Desde entonces, transmitió casi 1.040 gigabytes de datos a la Tierra y los científicos chinos planean compartir esa información con la comunidad internacional. El gigante asiático se propone con la Tianwen-1 detectar signos de vida allí y determinar si es posible transformarlo de alguna manera para que en un futuro albergar la vida humana. La llegada de la misión a Marte encabezó la lista de los principales 10 logros científicos de China durante 2021 que conformó el Ministerio de Ciencias y Tecnología. Este país, China, tiene desde 2019 una sonda en el lado oscuro de la Luna y también se prepara para explorar otros astros habitables fuera del sistema solar como parte de sus proyectos previstos en la etapa 2030-2045.